¿Cuánto dinero gastó Kate Middleton en 2022? Kate Middleton, la nueva princesa de Gales, se ha caracterizado por ser una de las mejores vestidas de la realeza británica. Sus atuendos que marcan perfectamente su figura sin caer en la vulgaridad la hacen toda una royal sofisticada. Sin embargo, al igual que sus looks impresionan a todos, la princesa ha sido duramente criticada por la cantidad de dinero que ha gastado a lo largo de los años. Y es que se sabe que Kate viste de exclusivos diseñadores, por lo que ya ha salido a la luz el dineral que gastó en 2022. Según se lee en la revista Lecturas, Kate ha estrenado ropa que suma un valor total de 176.664 libras, que equivalen a más de 200.000 euros. Estos gastos incluyen vestidos de gala, zapatos y joyas para sus compromisos reales. Así, durante el 2022, Kate Middleton ha marcado su máximo en lo que a ropa en su vestidor se refiere, superando al año 2017 cuando gastó más de 135.000 euros. Además, la princesa de Gales ha multiplicado casi por cuatro el gasto en nuevas prendas con respecto a 2021, año en el que apenas gastó 55.000 euros. Esto debido a la contención del gasto y la reducción de actos públicos por la pandemia del coronavirus. Ahora bien, según el medio de comunicación, la Royal de 40 años firmó su estreno más caro para acodearse con estrellas de Hollywood en el estreno de Top Gun el 20 de mayo pasado. Se trató de una elegante y sofisticada pieza del diseñador francés Roland Mauret, en color negro y con escote barco blanco, la cual costó 11.000 euros. Pero eso no es todo, pues Kate también ha sumado tendencias a su armario, como es la opción de alquilar un vestido de la firma Solange London para la entrega de los premios Earthshot en Estados Unidos. Un año más, la princesa ha apostado por estrenar prendas de sus diseñadores predilectos como Alexander McQueen o Catherine Walker, pero también ha apostado por otras marcas low cost, como es el caso de Zara y H&M. Cabe señalar que todos estos gastos los cubre el rey a través de un presupuesto oficial de la familia real británica. Pese a que Kate ha sido señalada como derrochadora, lo cierto es que hay otra royal que le quita el primer puesto en gastos de guardarropa, y se trata de Charlene de Mónaco. La esposa del príncipe Alberto de Mónaco ha gastado solo en 2022 la módica suma de 739.541 euros, que incluyen 105 piezas nuevas, joyas y complementos. Así, haciendo algunos cálculos, la media de cada estreno de Charlene equivale a 11.377 euros, una cifra que se aleja mucho de otras royals. ¿Crees que las monarquías gastan mucho dinero en cuanto a vestimenta? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a chicadehoy.com.